Bueno queridos amigos de Catebeca, hoy nos encontramos en la localidad de San Justo junto a representantes de Renatea que están por emprender un proyecto aquí en la localidad y lo tenemos a Octavio, quien nos va a comentar un poquito de esto. Sí, Renatea es lo que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Dentro de lo que es este organismo que tiene algunas prestaciones que tienen que ver con la inclusión del trabajador agrario, tiene lo que son políticas públicas y en este caso lo que vamos a hacer hoy es trabajar sobre el tema de alfabetización. Nosotros, es un organismo nacional que tiene una delegación en la provincia de Entre Ríos y que acá para cubrir territorialmente lo que es la provincia, tenemos nuestra referente local que es Mónica Paredes. Bueno Moni, vos como referente local. Yo agradecida de que nos vengan a visitar, agradecerte a vos que va a ser una capacitadora, no, no es una capacitadora, es una facilitadora. Ahí está, acá el profe nos corrigió. Así que agradecerle que hayan venido, me parece que va a ser importante lo que vamos a comenzar en San Justo. Esperemos por ahí, a partir de la semana que viene, difundirlo más, porque por ahí la gente que no sabe leer y escribir es como que se sienten... Retraídos. Exacto, así que creo que el profesor acá, Esteban, es el que nos va a contar bien de qué se trata todo esto. Y acá vamos a aprender todos juntos, creo. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Bueno, entonces Esteban, le vamos a dar la palabra para que nos cuente en sí, en lo que consta este proyecto. Buenas noches. Realmente el programa Yo Si Puedo es un programa de alfabetización que se creó en Cuba al filo del año 2001, 2002, para alfabetizar el mundo. A un llamado que hizo la UNESCO, pues a partir de una reunión internacional, se le dio a Cuba la tarea de hacer este programa. El programa se hizo en... es un programa audiovisual, completamente televisivo, pues las clases están contenidas en 17 discos DVD. Cada disco contiene cuatro clases y eso hace posible que el programa dure muy poco tiempo. Debe tener una duración de tres meses y 15 días. En este tiempo, las personas que no aprendieron a leer y escribir se alfabetizan. Y cumplen con este derecho, que es uno de los derechos que tiene todo ser humano. Aprender a leer y a escribir, para mejorar su calidad de vida. Por tanto, el mismo está dirigido a personas que tienen entre los 15 y hasta los 120 años. Siempre que haya aspiraciones por aprender, pues puede llegarse a aprender. El programa tiene una cartilla hecha en siete páginas. La cartilla está completamente ilustrada y contiene las ideas principales con que se va a trabajar en el mismo. De esta manera, enseñamos en 65 clases a leer y a escribir. Al decir de Martí, un prócer de la revolución cubana y poeta y ensayista, todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque. Y en pago a ello, contribuir con la educación de los demás. Por eso esta noche nos reunimos con un grupo de personas acá en San Justo, porque necesitamos, el programa necesita de un facilitador. El facilitador es la persona que va a mediar entre la videoclase y el participante. Cuando digo participante, me estoy refiriendo al analfabeto, que en este programa, para ir levantándole su autoestima, lo llamamos participante o iletrado. Este facilitador se va a encargar de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje una vez que se vio la proyección de la clase. Es decir, que se proyecta la clase en televisión. Aquí en la clase está la maestra, están los participantes, son argentinos, actores argentinos que fueron a Cuba, grabaron el grupo de clases, grabaron estos programas. Son muy lindos los programas, muy instructivos. Y vuelvo al facilitador, es la persona que media entre el programa y el participante, porque es en el que en un momento dado va a lograr ir examinando si la persona va aprendiendo o no va aprendiendo. Es decir, si avanza, retrocede o se estanca.